...constante atención a todo lo que haces. Y ciertamente yo conozco mucha gente, un trabajo, gente que se dedica de lleno al trabajo y que tiene muchos problemas en su casa, sobre todo con los hijos, y el desahogo es el trabajo. No llego a mi casa porque no quiero ver problemas, entonces, y creen que ahí están bien, pues es un desahogo, y exactamente, a lo mejor estás bien en una cosa, pero no estás bien en otra. Y todos a lo mejor, en una parte de nuestra vida, a lo mejor estamos bien. Y las demás, entonces, habíamos dicho anteriormente, tienes que cuidar todas las áreas de tu vida, la física, la espiritual, o sea, tienes que ser integral, intégrate a todo. Yo creo que cuando estés bien integrado en todos tus cuerpos, físico, emocional, mental, estarás en equilibrio y para eso se requiere mucho trabajo. Entonces, siempre estamos en pro de, y es evolución, ¿no?, para alcanzar el equilibrio y porque hay que evolucionar cada día. De hecho, el equilibrio es ese tercer punto del que estaba hablando, que es el producto de involucrarse, de invertir la energía a las situaciones. El equilibrio no surge por la pasividad, surge con el trabajo, y da mucho trabajo mantenerlo además. De hecho, un ejemplo de equilibrio es ser humano desde el punto de vista anahuaca. Acá ya sabes que en náhuatl humano se le decía tlacape, que es una mitad. Y por supuesto, el objeto es llegar a completarse a través del náhuatl, que quiere decir doble, para ser una unidad. Eso es un trabajo que cuesta toda la vida. Luego, la persona no nace como humano, no nacía como humano. La persona nacía con un potencial de desarrollo, pero se le llamaba mitad a eso que nació. Luego, el equilibrio no es un resultado, el equilibrio es una búsqueda, es un estado de búsqueda. Eso es lo que te produce el equilibrio. El equilibrio, como se dice en náhuatl, no hay que confundir con la palabra kinamiki, que es una composición que significa casarse, es muy diferente, es la raíz kin, que quiere decir aplicar fuerza para llegar a un encuadre, o a un ajuste, aplicarle fuerza. De hecho, es la misma raíz que en otras lenguas de náhuatl, le da nombre al sol. Es la fuerza, el poder. Entonces, el equilibrio que deriva del poder es ese tercer punto que se obtiene por la atención. No hay que pensar en el equilibrio que nos tenga como un equilibrio pasivo. Hay términos náhuatl para hablar del estado pasivo, y ese estado no se describe con la palabra equilibrio. El texto dice también que tienes que tener cuidado porque en la vida, de un lado hay un abismo y del otro lado también hay otro abismo. Abismo significa que de un lado está la nada y del otro lado también está la nada. Bien, para mantenerte en el camino tú tienes que encontrar un punto de equilibrio interior. Tienes que encontrar, en el lenguaje cristiano eso se llama una fuente que brota de uno mismo. No tienes que depender ni de un lado ni del otro. ¿Ves? No tienes que depender de lo que está fuera de ti para buscar tu propia realización. Tienes que darte cuenta de que tú eres el camino y tú estás trazando el camino y tienes que mantenerte centrado en ese camino. Sí, también al respecto, ¿no? Y ahora con estos comentarios, por ejemplo, viene a mi mente lo que son tanto en el proceso del calendario, esos amarres, ¿no? Cuando se da que justamente te van centrando también en esta idea de lo que son los atlantes o los cargadores como los que vemos en Tula, Chiquicotitla, o también lo que es el Chacmul, ¿no? Que va, que nos muestra justamente tanto este equilibrio en proporciones y esta solidez, ¿no? Sí. Es como ese punto en el que nos ancla para mantenernos estables. El equilibrio de la tensión, es un equilibrio dinámico. Castaneda le llamaba, usando una palabra arquitectónica, tensedidad, que quiere decir justamente eso, una integridad que se logra por una tensión. Esa es la descripción de un Tolteca, un ser consciente que está en tensión con el objeto de buscar un estado de equilibrio superior. Sí, igual el tercer punto es la Toltecayot, que es el autocultivo, ¿no? Entonces, esto nos habla también de procesos que vamos a procurar para nutrir nuestras experiencias. A mí me parece importante, y ahora si nos pueden compartir, ¿cuáles han sido de las experiencias más representativas en este camino que se han encontrado respecto a la Toltecayot? Igual, Ángela, si nos podrías comentar al respecto. Bueno, pues, darme cuenta, ¿no? Ejercicios básicos, básicos, ¿no? Por ejemplo, mirarse las manos en los sueños. Entonces decimos, yo soy la mejor persona en lo que hago, y tal vez, sí, eres muy bueno en tu área, o cualquier cosa, pero tienes un control de tus sueños, tienes un control de tu mente, ¿no? Escuchas lo que dice tu cuerpo, te conoces, y, bueno, ¿no? Este, esa cuestión de mirarme las manos es un esfuerzo, ¿no? Que tengo que realizar y que me lleva por el camino, ¿no? Esta cuestión de tensión, de saber que tengo un potencial y que lo puedo desarrollar, ¿no? Que más, pues, no sé, venir aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo nos desarrollan, cómo me desarrollo yo en mi vida, cómo me desarrollo con mis semejantes, ¿no? Con mi familia, con la gente que quiero, las respeto, no las respeto. Y eso, bueno, es un reflejo de lo que soy, ¿no? Conmigo mismo. Entonces, creo que a pesar de que la toltecayo, toltecayo, perdón, eh, tiene como ciertos principios que podrían sonar, eh, esotéricos o místicos, tiene una aplicación muy, muy práctica, ¿no? Específica. Y sí es cuestión de estar observando las actitudes que tenemos cada día, a cada instante, ¿no? Aquí y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos desarrollamos? Oye, te tengo una pregunta. Entonces, ¿tú has intentado verte las manos? Sí, claro. ¿Y te las has visto? Sí. Ok. Sí. Díselo a la cámara. ¿Qué significó para ti verte las por primera vez? Eh, pues es una sorpresa, ¿no? Y es una cuestión de, es decir, ya traspases el límite de que tal vez no tenemos la conciencia de que podemos hacerlo, ¿no? Ni siquiera nos pasa por aquí que podemos hacer algo en el sueño. Entonces, mirarse las manos es una cuestión muy básica, pero hay que seguir haciéndolo, ¿no? No nada más una vez, sino siempre. Y bueno, yo cada vez que me voy a dormir, digo, me voy a ver las manos, ¿no? Y a veces me sale y a veces no. Pero, este, pero como que eso es, ¿no? La lucha y la intención y eso es, pues, ser torteca, ¿no? Estar consciente de que estás trabajando. Claro. Y tú también te las has visto ya, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa poder ir eso? ¿Rompiste una idea? Pues me puse muy feliz. ¿Te pusiste muy feliz? Porque me costó mucho trabajo. Claro. Y mientras más trabajo, más realización, da más sentido el logro. Sí. Este, pero sobre todo me imagino que te pasó como a mí, que rompiste esa idea que le enseña a uno de que los sueños, sueños son y no hay que cultivarlos. Sí. ¿Y tú, Rosa, que no dices ese intento de cultivar nuestro Nahual? Pues, a mí me dio miedo. ¿A ti te dio miedo? Me dio miedo porque es algo que desconoces, o sea. Claro. Mira, yo de niña recuerdo que soñaba y sí he soñado, pero no sabía quién soñaba. Claro. Entonces tenía la facultad de continuar mis sueños. Un día me quedaba en un sueño y me había gustado tanto que decía, la siguiente noche voy a dormir y voy a seguir. Lo pones y yo me voy a dormir. Pero después lo pierdes. Lo pierdes porque no estás consciente de que eso es algo real. Y ahora que trato de recuperarlo, pues sí, veo cosas que me dan miedo, ¿no? A veces veo cosas en la negrura que ya ni yo misma me veo y digo, ¿qué es esto? O sea, estás entrando a otra fase. A mí, sí, sí, y me da miedo todavía. Pero siento que esos son miedos de programaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, cultural. Hay que romperlo y no es nada fácil porque has vivido con ello durante muchos años toda tu vida. Es muy difícil. A mí me cuesta trabajo, pero lo intento, lo hago porque esto no es un cuento, no es una teoría, es algo real. No es como cuando te enseñan que vamos a aprender programación para quitarnos este defecto o este trauma que tuviste en la vida. no, esto va más allá de lo que te puedan platicar y de lo que cualquier experto te quiera enseñar porque te quieren enseñar cosas que ni ellos ni nos han vivido y es como periquitos, ¿no? A repetir, a repetir. Entonces, a mí esto me gusta porque me ha centrado y me ha centrado así como en México, decimos cañón, o sea, cañón. Yo me he dado unos entones tremendos y me ha costado mucho trabajo. Desde que yo entré aquí me he dado unos frentazos, digo aquí, me refiero a la protequidad y como práctica, como decimos aquí en el ahora, desde que entré aquí y ahora, hijo, me ha dolido y a la vez me ha dado risa. Claro. Me da mucha risa cuando rompo con un esquema porque el trauma del momento de salirte de lo que siempre has hecho, hijo, es fortísimo ese trauma y te hace llorar. Te hace llorar porque sientes haber perdido tanto tiempo en haber hecho algo, realizado algo que tú creías que así era y te haces perdido tiempo. Y te duele haber perdido tanto tiempo. A mí me ha pasado y he llorado y ya después de que lloré y me descargué me da una risa porque digo y cargar con eso toda mi vida así cargué y así lo creí y así lo hice. ¿Por qué perdí tanto tiempo? Por eso lloro porque me duele. Pero a la vez me da mucho gusto porque dije ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Fíjate que esto que toca Ángela lo de verse las manos es un ejemplo un ejemplo de cultivo de tortecayo porque torteca es como principio la tortequidad significa cultivarse y si no cultivas tu aspecto subconsciente entonces no estás haciendo nada de hecho la idea de verse las manos o hacer un ejercicio de sueño sencillo te enfrenta con tu realidad y es que podemos tener toneladas de información y de sabiduría y de cursos y de desarrollo de todo tipo pero a la hora que te duermes eres nada y ahí es donde hay que trabajar exactamente y por eso yo quisiera preguntarte a ti Vicente cuando tú empezaste a soñar ¿qué sensaciones te dio? O sea a mí como sensación yo sentí dentro de mis sueños como hace click yo que la gente que sabe por ejemplo es colega diseñadora o artista cuando aprende a dibujar se siente cómo se conectan esos hemisferios que es algo muy interesante entonces cuando me di cuenta del poder de crear o de controlar la situación yo sentí ese click como que se ajustó algo en mí y dije no esto es buenísimo entonces comencé a experimentar dije pero yo quiero ser todo quiero soñar que soy cada uno de los signos de las veintenas quiero que voy a las bibliotecas a las escuelas que o sea entonces cada día se convirtió bueno cada noche en una aventura a ver ahora que me toca hacer no quiero hacer ching luego hay veces que sí caía como saco de papas y pues no modo ahora echarle ganas para la que sigue luego una semana que nada y otra que un día a una noche pasaba todo este proceso hay algo interesante que me llegó a suceder es este el proceso dije bueno si esto es este de noche y de día por qué no a ver voy a experimentarlo de espaldas de espaldas entonces estás tratando de soñar despierto y ahí si son otros 20 pesos ya la cosa cambia porque ahí no tienes el recurso de decir no es que estoy dormido y estoy soñando pero estoy despierto y de pronto estoy modificando la realidad a voluntad y sabes que estoy haciendo cosas que me han dicho que son imposibles estoy viendo que la mente puede más que la materia estoy hablando en términos físicos y mejor no salir por ahí porque entonces sería exacerbar un aspecto morboso del ser humano pero la práctica es muy fuerte tú también sueñas ¿verdad Jonathan? sí ¿y tienes algo que decir? aprovecha que tienes la cámara ahí mismo tampoco está no, pero va a salir este mejor ese pues sí sería bueno es muy interesante cuando rompes ese paradigma que te va implantando la cultura que te dicen no puedes hacer esto entonces al ensoñar es una forma de romper con eso entonces con eso de estar soñando despierto bueno a mí lo que me hizo cambiar fue en verdad aquí en la vigilia yo estaba dormido allá es donde estaba despierto no aquí entonces aquí es donde estoy dormido aquí es donde tengo que despertar porque bueno hacemos la el el lineamiento de estamos aquí despiertos pero aquí es donde nos están bombardeando con con publicidad felicidad este no sé quieres tomar algo ya entre el comercial ah pues voy a tomar esto estamos limitados aquí es donde tenemos que despertar eso fue lo que me marcó así más en el en el sueño oye fíjate que esto que menciona Jonathan es tremendo porque cuando uno empieza a enseñar uno empieza a centrar el sentido de realidad ya no en las costumbres y en las relaciones